hola amigos hoy vamos a sacar un logro muy pero muy fácil de este juego de librar of ruin es un juego que está en el servicio de Xbox pass y si tienen la suscripción lo pueden descargar gratis una vez que estemos en el menú vamos a darle a new game y nos saltará el logro este logro no nos da porque iniciamos nueva partida este logro lo pueden usar para sus misiones reward o para subir su game score si les gustó el vídeo no se olviden dejarme un like comentario y suscripción y no se olviden de darle play